Alejandro Flores y Leonardo Torres, de 6 y 5 años respectivamente, son alumnos del método de aprendizaje de aritmética avanzada con Abaco Aloha, quienes gracias a sus habilidades de cálculo mental obtuvieron el trofeo de Grand Champions en el Campeonato Mundial de Aritmética Mental 2017 celebrado en Malasia. Es un programa en donde se potencializan diversas áreas cognitivas, tales como la atención, la memoria, concentración, memoria a corto plazo, el seguimiento de instrucciones y el cálculo, pues los niños lo hacen de manera rápida y precisa. Todo esto lo hacemos por la de Soroban, que es este, es un Abaco, y la aritmética. El campeonato en el que participaron consistió en resolver una ficha de competencia con 70 operaciones aritméticas, de acuerdo al nivel de los alumnos, en un tiempo de 5 minutos, con o sin ayuda del Soroban o Abaco. Los niños mexicanos compitieron con 900 estudiantes de 30 países. Esta técnica de enseñanza se aplica en 37 países y en México comenzó a operar en 2013. Aloha es una empresa internacional que tiene presencia en 37 países. México es uno de ellos, México llegó en el 2012, iniciando con nuestro primer grupo en el 2013. Tenemos ya más de cuatro años de experiencia aquí en México, más de 5 mil alumnos. Tenemos presencia en diferentes estados de la República, como estamos Olimpas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, aquí en el Estado de México, Chihuahua, Baja California, y bueno, estamos en proceso de expansión. El método Aloha está destinado a niños de 5 a 13 años. Consta de 10 niveles de aprendizaje, 4 básicos y 6 avanzados. Con información de Gerardo Avendaño e imágenes de Isaías Hernández, Notimex. Dios mío. ¡Suscríbete al canal!